La inauguración de hoy día del piso 5 y el 6 de esta facultad pujante y creciente se enmarca dentro del proyecto PMI, un proyecto del MESESUB del Ministerio de Educación. Esta facultad es una de las principales facultades de la universidad. En cuanto al número de alumnos, una facultad que alberga más de 2.000 alumnos, hace una contribución notable en lo que es investigación y productividad científica. Son más de 1.100 metros cuadrados de construcción. Este auditorio, por ejemplo, que ustedes pueden ver acá, era un anhelo de todas las comunidades de estudiantes, académicos, que no contábamos con este espacio específicamente y tiene aproximadamente un espacio con 80 butacas para realizar seminarios, talleres, para realizar coloquios, para que los estudiantes defiendan sus tesis. En fin, una serie de actividades de corte académico y de corte investigativo que van a tener lugar en este espacio específicamente que es este auditorio. La infraestructura que acabamos de inaugurar está en el contexto de unos fondos concursables que tiene el Ministerio de Educación para las universidades tradicionales que parte desde un diagnóstico de las necesidades institucionales y en eso se involucra mi dirección, que es la edición digital estratégica, en el sentido de tener un alineamiento claro de estos fondos respecto a las metas institucionales tan plasmadas en el plan de desarrollo estratégico que está vigente hoy día y los anteriores también.